Hola a todos yo soy José Andrés Ensi y el día de hoy les traigo el Burn Mod que este consiste en corregir un error del juego y ese es al quemarse el perro alguna otra personaje del juego corriera y corrige eso añadiendo una nueva y mejor animación, y bueno la instalación es muy sencilla y comenzamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!